¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video de Naruto, todo bonito Shinobi Striker. Hoy les voy a explicar cómo es que se pueden ya la bloquear los jutsus o por qué tenés bloqueados los jutsus. Antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita si todavía no lo hiciste. Vamos que estamos muy cerca de los 5000 suscriptores. Voy a ser bastante breve y consciente en mi explicación para que lo entiendas si no estés 10 minutos mirando un video o no sé más de 10 minutos buscando. Así que vamos a ello. En el juego en Shinobi Striker cada dos semanas cambia la tienda de pergaminos en la cual van rotando herramientas ninja, armas y trajes especiales. Estos ítems que acabo de mencionar son de rareza SS y los trajes de rareza SS tienen habilidades pasivas especiales distintas a las que tienen los otros trajes. No siempre pero en la gran mayoría de los casos los trajes SS tienen habilidades únicas que no podemos conseguir si no tenemos ese mismo traje. Si tenés los jutsus bloqueados en Shinobi Striker seguramente sea porque tenés equipado un traje SS. La habilidad que tiene ese traje es básicamente bloquearte los jutsus y la sustitución si no me equivoco para así, no sé, a lo mejor te mejoran velocidad, ataque, no sé. Pero estoy seguro que si entraste a este video porque tenés los jutsus y la sustitución bloqueados es por tu traje ninja que tenés equipado. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Tenés dos opciones, la más sencilla es cambiarte de traje, te pones otro traje distinto. Y la otra opción es que podés cambiarle las stats a tu ropa, a tus trajes, yendo a hablar con Tenten. Pero esto no te lo recomiendo tanto porque si cambias las stats de un traje SS vas a perder esas stats para siempre. Así que yo te recomendaría que no toques el traje SS, si no te gustan las stats, no lo uses porque a lo mejor en un futuro encontrás una build que le pueda venir bien. Pero, sí, te recomiendo que te cambies simplemente el traje. Por supuesto, háganlo y tienen si quieren usar el traje y cambiar las stats. Como yo hice que este traje tenía esas mismas stats y de sacar los jutsus y la sustitución. Pero se lo cambié para poder usarlo tranquilamente. Aunque está bonito este traje pero no es una locura. En fin, voy a acabar dejando este video, espero que te haya gustado. No olvides darle a me gusta, suscribirte, darle a la campanita. También puedes volverte a mi miembro del canal. Y si te quedaste con ganas de más, mirate más videos que tengo un montón de videos de Shinobi Stryker. Adiós. Adiós.